¿Qué es el encuentro de Joe Biden? ¿Qué es el encuentro de Joe Biden? El tema de los derechos humanos, el tema de la migración, el tema del medio ambiente. Pues el presidente Luis Abinader sostuvo una reunión particular con el presidente Joe Biden. Y ahí se habló de que hay muy buenas relaciones, que no ha sido así realmente en los tres años de gobierno y pico de Luis Abinader, por el hecho de que no hay canciller, de que no hay embajador norteamericano. Y de que evidentemente el partido demócrata no se sintió muy bien con el presidente Luis Abinader, porque apoyó a Donald Trump y el partido republicano. Pero parece que esa situación provocó un abismo en la comunicación entre los Estados Unidos y la República Dominicana. No obstante, sí hemos recibido invitaciones o visitas de representantes norteamericanos, básicamente para presionar a la República Dominicana sobre el tema migratorio. Bueno, supuestamente en esta reunión se ha tratado el tema de Haití, el tema de corrupción, el tema del medio ambiente. Evidentemente, Joe Biden hizo elogios al gobierno dominicano y habló de que se sienten conformes con lo que ha sido el tema de las buenas relaciones que tienen, el tema del manejo del narcotráfico y el tema de la corrupción. Evidentemente, evidentemente que las palabras se las lleva en el aire. Yo no me llevo ni de lo que supuestamente se habló, ni de lo que dijo, haya dicho Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, ni lo que haya dicho Joe Biden. Esas son palabras en el marco diplomático que siempre hay elogios. Sin embargo, los informes del Departamento de Estado hablan de que en República Dominicana se ha incrementado la droga de una manera impresionante y los empresarios norteamericanos se creó del alto nivel de corrupción que hay en el gobierno dominicano al momento en que ellos tratan de hacer negocio. O sea, el Departamento de Estado hizo un informe, pero en la parte diplomática Joe Biden dice otra porque posiblemente le pidió algo al presidente de la República. Por eso, yo no me llevo de palabras. Yo voy a ver las acciones que va a encaminar el Estado dominicano en materia migratoria. ¿Eh? Porque solo hay que recordar el intento que hubo en diciembre de pasar una ley de trata y refugiado en el que prácticamente se le entregaba la soberanía a la República Dominicana, a organismos internacionales, a Estados Unidos, para que sean los que le dieran la gana con la migración haitiana. Solamente hay que ver el trato que se le ha dado al conflicto que han convertido en una crisis con el tema del canal. Las medidas torpes que tomaron, que ahora tienen una crisis económica en la frontera con todas, porque ahora los haitianos ofendidos, indignados por la torpeza del Estado dominicano, con el manejo fronterizo, ahora no quieren venir a comprar nuestros productos. El resultado de todo esto, bueno, que ahora, de acuerdo al CONEP, ya en lo que va de mes y pico, de cierre de la frontera, del comercio binatural, formalmente se han perdido más de 150 millones de dólares. Si le sumamos la parte informal y del empresario mediano, pequeño, microempresario, que no tiene ni voz, ni voto, y los medios de comunicación no le escuchan, de seguro que eso llega a más de 250 millones de dólares que se han perdido por el espectáculo de mal gusto que hicieron en la frontera hace un mes y pico. Y de seguro que todas las provincias fronterizas que viven del mercado binacional, que no reciben la inversión del Estado, están ahora mismo cogiendo una lucha del carajo. Entonces, yo reitero, no me llevo de lo que dicen, porque mientras están preocupados por la migración haitiana, en tres años dieron casi 400 mil visas. Quiere decir que la migración haitiana fue estimulada por el propio Estado dominicano, dando visas a granel. Además de que había tres consulados y había uno nuevo. Bien. Entonces, no me llevo de nada a ver. Palabras bonitas de parte de Joe Biden cuando hace menos de 15 días informes del Departamento de Estado indicaban que Estados Unidos tenía por lo menos la percepción de que aquí se había incrementado el tráfico de drogas de una manera impresionante. Y de que aquí los empresarios norteamericanos se sentían sobornados. Que había a través del aparato gubernamental una serie de escollos, entre ellos la corrupción, que impedían el ejercicio correcto de los negocios. Por eso me crea suspicacia necesariamente ese o esos elogios que recibió el mandatario. Hay que ver a qué se comprometió el presidente Luis Abinader en esta reunión. Vamos a esperar que haya tenido la valentía, el nacionalismo que le enarbola y le haya dicho no, nosotros no aceptamos ninguna intromisión y nosotros vamos a mantener nuestra soberanía en materia migratoria. El presidente Danilo Medina dijo de una forma muy jocosa, creativa, porque él está creativo en estos días. No, hay un discurso elaborado. El otro día fue, ¿qué apagó la del diablo? Tú me estás hablando. Pero es orientado porque por otro lado sale Charlie y por otro lado sale él. No, evidentemente, una línea de comunicación. Sí, sí. Bueno, entonces, en el día de ayer en una reunión que estuvo el presidente, el presidente Danilo Medina, habló de que ahora las neveras están llegando doble A. ¿Por qué dice que están llegando doble A? Vamos a ver sus declaraciones. En nuestro gobierno las neveras no se podían cerrar. pero ahora me dice que las neveras son doble A, agua arriba y agua abajo. Lo que dice que están vacías, incluso en la pandemia, en la pandemia una señora, una señora me dijo, presidente Medina, yo estoy mejor en la pandemia que cuando no había pandemia. Y yo le dije, ¿y por qué? Tengo comida que no encuentro donde meterla. Porque nosotros nos dedicamos a que ningún dominicano pasara hambre en medio de la pandemia. Subimos la tarjeta Solidaridad a cinco mil pesos. Le dábamos a los mayores siete mil. Creamos dos programas con los empresarios para que no cancelaran ningún empleado mientras las empresas estaban cerradas, que era fase uno y fase dos. Yo les daba la mitad del salario y ellos le pagaban la otra mitad sentado en su casa. Creamos el programa para ti, para las personas que son chiriperos, que no viven de un sueldo. Se les daba una asignación mensual con el número de su cédula. Y todo el mundo recibió su dinero en un tiempo récord. Incluso se felicitó a la República Dominicana por la manera transparente y ágil que había entregado los subsidios a las personas más pobres de la República Dominicana. Mira, yo la verdad que no he coincidido tanto con Dandino Medina en los últimos dos o tres años, pero tiene toda la razón en lo que está diciendo. No, te veo que tú estás aliado prácticamente. Ah, no, aliado no, aliado no. Pero lo que es de verdad, ¿qué es lo que él dijo ahí? Es mentira. Ahora, ¿qué hizo este gobierno? Que hizo Súperate y se perdieron 500 millones de pesos. ¿Con el que me hizo Súperate? Por la transparencia. La transparencia. La transparencia. ¿Y qué? Bueno, no he oído más escándalos. Tengo como tres meses que no oigo un escándalo con Súperate. Pero hasta hace tres meses, recuérdate que los viejitos estaban desesperados denunciando que lo habían dejado, lo ponían en ese gran desfile y cuando llegaban la teleta estaba vacía. ¿Me entiendes? Entonces, yo tengo que reconocer que es verdad lo que dijo, lo que dijo. Yo estoy seguro. Recuérdate. Yo estoy seguro con lo de hoy, que las neveras están escasas. Bueno, recuérdate lo que dijo, el informe que publicó, no recuerdo qué. Una entidad que hay que coger el 49% prestado. Una entidad de que el 49% de los dominicanos tiene que coger prestado. Sí. Y de que el hambre ha aumentado. Y de que la economía está paralizada. Ayer yo fui por los plátanos maduros en el supermercado y da vergüenza. Bueno, entonces... Da vergüenza buscarlo. Y mire, en el día de hoy se publica, creo que en el distinto diario, un artículo interesantísimo de Rafael Albulquerque, donde habla de la posverdad y de todas las mentiras que hay hablando de este gobierno. Por ejemplo, dice que ha recuperado todos los empleos y de que ha incrementado el nivel de empleo. Pero lo último que este gobierno dice... Y todo eso es mentira. Lo último que el gobierno dice que ha rebajado la deuda. Tú te puedes imaginar. No, 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 un abusador. 26 mil millones. Un abusador. Entonces, la calidad de vida de la gente, porque... Mira, Chedi publicó... ¿Eso es otra? Que ha aumentado la calidad de vida de la gente y que ha... Chedi publicó un video de cómo la gente mira los productos. Y es con dolor. Y mira, es verdad. Y los precios... Usted coge embutido, usted chequea atún y toda esa cosa y es para negarse justamente. No, 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 un abuso. Lo que está pasando aquí, en sentido general, la economía paralizada, incremento de la canasta familiar, de la canasta alimentaria, el desempleo, la delincuencia, los apagones y un largo etcétera. Vamos a darle pausa. Gracias.